¡Grabando para los 100 producciones! ¡Seguimos! ¡Seguimos conmigo Henry Romero, tu ex! ¡Privados! ¡Ya viene la música privada! ¡Claro que sí! ¡Ajá! ¡Logos a bailar! ¡Si se marchó sin un adiós! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Si se marchó sin un adiós! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! Amores hay, cariños hay, todijitos prisioneros Amores hay, cariños hay, todijitos prisioneros El amaral es el mar, solo sabe mis tormentos El amaral es el mar, solo sabe mis sufrimientos Llamo aquí, llamo allá, sin que nadie te conteste Miro aquí, miro allá, porque nadie se aparece Recuerden los grandes maestros Los chaplis del Perú Los intercontinentales ¿Reconocimiento especial? ¡Ya lo que sí! Son de básquet, tu amigo Henry Romero Tu ex ¡Privados! ¡Vamos ahí! ¡Si se marchó sin un adiós! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Si se marchó sin un adiós! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! Amores hay, cariños hay, todijitos prisioneros Amores hay, cariños hay, todijitos prisioneros ¡Vamos! ¡Vamos! Amores hay, cariños hay, cariños hay, cariños hay,UCHA ¡Ajá! Solo un minuto nos queda allá Para retirarlo de este lugar Esos momentos tan tristes son No llores Cholita, ten más valor No llores Cholita, ten más valor ¡Eso! Siento producciones Y de a tu mamita que ya te vas Y de a tu papito no volverás Lejos, muy lejitos, por fin te vas Con este borracho ladrón de amor Con este borracho ladrón de amor Y dejo, muy lejitos, te vas Con este borracho ladrón de amor ¡Sí, sí! Dile a tu mamita que ya te vas Dile a tu papito no volverás Lejos, muy lejitos, por fin te vas Con este borracho ladrón de amor Con este borracho ladrón de amor ¡Eso! ¡Alegría, alegría! ¡Que ya viene Flavia, ya viene Flavia! ¡Wey! ¡Chopercito Carretero! ¡Uh! Y este es Son de más que esto Amigo Henry Romero Tu ex Privados En el Hermitaño Purito Corazón ¡Ahí, ay, ay! ¡Eso! ¡Salud! Chopercito Carretero Llévame, llévame lejos Mi entiende el desespero Si la llamo y no tiene, me dicen que no me ama Me cuentan que tú me quieres, ya no quiero yo la vida Si tu amor de mí se olvida ¡Claro! Ven mi chorita, sienta solita, te necesito Ven mi amorcito, ven mi chorita, sienta solita Te necesito, ven mi amorcito ¡Ay! Ven mi chorita, sienta solita, te necesito Ven mi amorcito Ven mi chorita, sienta solita, te necesito Ven mi amorcito ¡Ay! 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 ¡Ay!